¿Qué tal amigos del Pan Am Post? Hoy no es muy alegre la noticia que les daremos pero sí el entusiasmo que pretendemos que les dé a quienes nos ven justamente saber que hay personas tan valientes que están arriesgando su vida y su libertad y es el caso de Nicaragua donde hay al menos 15 sacerdotes y dos obispos y varios seminaristas ahora nuestra entrevistada nos dará los detalles que han sido detenidos y privados de su libertad por la tiranía de Daniel Ortega y su binomio su esposa entonces en ese sentido tenemos en pantalla a justamente a Marta que es abogada nicaragüense y es autora del estudio de la investigación Nicaragua una iglesia perseguida entonces por favor si nos puede contar más detalles cuál es la situación actual cuántos son los detenidos y por qué bueno actualmente en Nicaragua existe una persecución indiscriminada en contra de la iglesia católica nicaragüense y en esta última semana del mes de diciembre dos mil veintitrés la dictadura sandinista arremetió en contra de sacerdotes obispos y seminaristas y hasta la fecha tenemos a quince sacerdotes dos tres seminaristas y dos obispos detenidos únicamente el monseñor rolando josé álvarez quien ha enfrentado un juicio arbitrario e injusto y está condenado a 26 años y cuatro meses de prisión este arbitraria paralelamente la dictadura presenta imágenes de él para dar a entender que lo están tratando bien pero la salud física se ha observado para las personas que conocemos al obispo muy deteriorada está este demacrado y seguramente pues está recibiendo tortura a como es generalmente se practican en las cárceles de nicaragua donde se ha confirmado que más de 48 mecanismos de torturas tratos cruel e inhumano se aplican a las personas detenidas por vínculo ya sea político o religioso gracias por esa actualización quizás los más jóvenes sobre todo nuestra audiencia no sean conscientes pero en el siglo veinte hubo más mártires de la fe que en dos mil años de historia por décadas era tan claro que el socialismo el comunismo eran tan antagónicos con la fe por la misma persecución pero eso ahora se ha diluido se ha confundido y para quien ha vivido en nicaragua y que tuvo que exiliarse para estar en libertad que nos puede decir sobre la privación de la libertad en un régimen como este bueno en nicaragua para tener un poco de contexto no existe división de poderes no se respeta el estado de derecho y tampoco existe la institucionalidad ya que todos los poderes del estado e instituciones públicas están subordinadas a los tiranos daniel ortega y su esposa rosario murillo y estos dos seres tienen a su disposición a miembros del ejército a policías a paramilitares y grupos del consejo del poder ciudadano que son los encargados de vigilar a los opositores en cada uno de los barrios y después pasar la información para que éstos sean asediados entonces en nicaragua no se respeta la libertad religiosa la iglesia católica en estos últimos cinco años ha sufrido más de 772 ataques solamente en el período 2023 fueron registrados 307 pero paralelamente la dictadura también está atacando a la iglesia cristiana evangélica entonces la dictadura un primer momento se encargó de desmontar todos los espacios cívicos ciudadano y ahora como es la iglesia católica en la única institución que goza de credibilidad y respeto tanto a nivel nacional como internacional es la única institución que ha quedado en el país entonces la dictadura está atacando la constantemente la está acusando también de lavar activos y creo que también por eso es esta estos secuestros masivos a los sacerdotes ellos también han enviado a dos grupos a un primer grupo hacia eeuu al destierro y posteriormente hace alguna semana a otro grupo de 12 sacerdotes fueron enviados a roma entonces no descartamos también la posibilidad que todos estos secuestros que se han proporcionado en estos días también sean con el objetivo de enviarlo al destierro entre ellos sabemos el caso de monseñor báez que está en los eeuu el papa francisco lo llevó a roma precisamente luego que la embajada de los eeuu habría detectado un audio donde se ordenaba su ejecución es decir su asesinato y monseñor apeló a las redes sociales para dejar en claro que aunque obedecía las órdenes del santo padre él quería estar con su rebaño es decir estaba dispuesto a arriesgar la vida entonces si nos puede contar un poquito sobre esto sobre el riesgo no sólo la libertad sino incluso contra la vida de estos sacerdotes si de hecho años anteriores tal vez hace 10 años hubo un asesinato de un sacerdote de la dios de la arquidiócesis de managua el padre marlon pupiro y la idea era asesinar al obispo silvio jose báez o sea que la y las ideas de asesinarlos no son recientes de 2018 sino que desde años atrás la dictadura lo ha observado como una como un sacerdote que incomoda al poder porque él casi siempre está diciendo a la dictadura la verdad y además que no no las palabras no las pintas con arco iris sino que a los asesinatos le llama asesinato a las vulneraciones de derechos la llama por su nombre y también a los delitos de lesa humanidad y eso es lo que le incomoda a la dictadura y por eso necesitaban apartarlo al obispo bae de nicaragua entonces había nuevamente ideas de asesinarlo y es por eso que el papá francisco lo saca del país y pues gracias a dios si no fuera un mártir que se suma en el centroamérica y pues el obispo va hizo caso y ahora actualmente se encuentra en el exilio pero ha sido un sacerdote muy incómodo para la dictadura le tienen un odio visceral hubo mucha agresión en su contra persecución vigilancia y asedio difamaciones o sea de todo tipo únicamente porque el obispo habla con la verdad a la luz del evangelio un profeta puede de nuestros tiempos sin duda gracias por esa aclaración ahora si nos puede dar un poquito de luces respecto a su investigación nicaragua una iglesia perseguida cuáles son las cifras qué es lo que podría destacar bueno nicaragua una iglesia perseguida es una sistematización un estudio científico que hemos venido desarrollando observando cuáles han sido los ataques de la dictadura sandinista en contra de la iglesia católica ahí recopilamos todo lo que tiene que ver con los robos las profanaciones los asedios mensajes de odio agresiones exilios de sacerdote de religiosas también los ataques a los laicos las prohibiciones a la a las procesiones imagínense que en el período de la semana santa que es cuando más 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 procesiones nosotros los nicaragüenses hacemos se prohibieron tres mil 176 procesiones y también más de 230 eucaristías se dejaron de celebrar el pasado 2 de noviembre para todas esas agresiones en contra de la iglesia están recopiladas en este estudio para evidenciar y ayudar a la comunidad internacional a que identifique cuáles cuáles han sido los mecanismos que utiliza la dictadura para reprimir a la iglesia católica y buscar cómo silenciarla hoy día todos los sacerdotes se encuentran vigilados 24 horas al día por grupos de paramilitares y policías y también esto lo lo denunciamos también todo lo que ha sido las confiscaciones de propiedades de que pertenecían a la iglesia católica y hoy están a mano de la dictadura sandinista y las inmovilizaciones también de las cuentas bancarias no solamente a las diferentes diócesis del país sino a las cuentas personales de los sacerdotes eso significa que la dictadura ha atacado a la iglesia católica por todos los lados que nos podamos imaginar en el pico de la violencia de la represión cuando hubo manifestaciones en contra del régimen autoritario muchos civiles sobre todo jóvenes universitarios entraban a las iglesias como refugio y al poco tiempo las fuerzas paramilitares incluso irrumpieron las iglesias hubo tiroteos disparos qué es lo que representó la iglesia en ese momento de represión bueno cuando el pueblo se auto convocó de manera cívica y ciudadana en abril de 2018 la dictadura no tuvo más opción de que comenzar a asesinar nunca ellos pensaron en tener un diálogo serio y transparente para arreglar todas las arbitrariedades que se estaban que se que estaban cometiendo entonces la policía y los paramilitares y también los miembros del ejército comenzaron a asesinar a la población a la población que lo único que hacía era manifestarse pacíficamente y estaba además desarmada y se contabilizaron más de 600 asesinatos en ese momento la iglesia católica abrió las puertas de sus templos para que todas las personas que nos encontrábamos protestando pues nos resguardáramos en este espacio y yo no quiero imaginar cuál hubiera sido la cifra si la iglesia católica nicaragüense no abriera las puertas posiblemente estuviéramos hablando más de 3.000 4.000 personas asesinadas pero gracias a la misión pastoral de la iglesia católica que protegió a la población que expuso también la vida de sus sacerdotes es que se evita se evitó más derramamiento de sangre también la iglesia católica a través de los obispos y los sacerdotes comenzaron a llamar a la paz a un diálogo pacífico a que se estará todas estas agresiones de la dictadura y eso también molestó a la pareja dictatorial porque ellos lo que buscan es en los cura es que sean aliado y que estén bendiciendo todos los delitos de lesa humanidad que están cometiendo y pues lógicamente los obispos y los sacerdotes no estaban dispuestos a seguirle el juego a la pareja dictatorial y ellos continuaron denunciando y es por eso pues los ataques masivos en contra de la iglesia que hemos venido recopilando a través de todos estos años gracias por ese pantallazo de realidad y el año comenzó con un sacerdote asesinado colgado de un árbol en venezuela vemos que en cuenque ecuador al sur un sacerdote fue embestido por un chino un inmigrante y que al no tener un traductor fue liberado porque no se estaban garantizando sus derechos supuestamente lo que vemos es una corriente doctrina doctrina discuta donde jurídicamente se defiende a los delincuentes y vemos que hay una indefensión hacia los inocentes una corriente que aplica a nivel regional y ciertamente que en nicaragua es donde se destaca por supuesto en otras naciones también como venezuela cuba donde quiera que haya un régimen socialista y en ese sentido si podrías enviar un mensaje a los nicaragüenses respecto a la represión que existe que les diría únicamente que continúen al lado de los sacerdotes y los obispos yo sé que este es un momento difícil que estamos viviendo como comunidad católica pero es importante siempre mantenernos unidos en oración y también buscar nuevas formas de estar denunciando todas estas arbitrariedades para exponer a la dictadura que continúa reprimiendo y asediando a la iglesia católica o sea sin permitir lo que es la libertad religiosa en nicaragua entonces es importante la denuncia y también cuidarnos porque tampoco uno se puede exponer tanto porque en nicaragua únicamente las personas tienen tres salidas si deciden pues ir en este contra este proyecto dictatorial de la familia ortega murillo y es el cementerio el exilio o la cárcel y ya estamos viendo pues eso que que ha ocurrido en nicaragua que son las únicas tres alternativas que tienen en este momento la ciudadanía porque la dictadura ortega murillo pues reviste de impunidad a los miembros del ejército de la policía que son los encargados de reprimir al pueblo nicaragüense muchas gracias y que le diría a la comunidad internacional en particular la hispana que nos puede entender qué deberían hacer bueno actualmente creo que la comunidad internacional por lo menos los tomadores de decisión tienen una doble moral porque por un lado a través de los espacios como la oea y la onu están constantemente condenando a la dictadura ortega murillo pero paralelamente ellos están financiando a través de los organismos financieros proporcionándole préstamos a la dictadura préstamos que un futuro nosotros los ciudadanos nicaragüenses tenemos que pagar y la dictadura está utilizando todo este flujo de dinero para invertirlo no en políticas públicas y el proyecto sociales sino para reprimir a la ciudadanía entonces es importante tener un discurso que que no sea únicamente condenar en el papel sino que también retirar esos préstamos muchas gracias por su tiempo a ustedes